Ensayo y prototipado. Curso de Introducción a la Ingeniería Mecánica. Para todo nuevo producto, se tiene que hacer unas determinadas pruebas. Por ejemplo, en este nuevo automóvil se hacen unas pruebas de túnel de viento para ver cómo es el comportamiento del auto frente a los vientos que puedan ocurrir en el transcurso de su movimiento. Así, entonces tenemos bastantes prototipos los cuales se tiene que probar. ¿Qué cosa? Las diferentes características que tengan estos prototipos. El producto es el resultado del desarrollo de una estrategia empresarial. Por ejemplo, tenemos una laptop que es el resultado de varios prototipados que han podido realizar en el transcurso de un determinado tiempo. El ciclo de vida de un producto. Tenemos este gráfico que es de tiempo versus ingresos. En la introducción. ¿Qué significa la introducción? La introducción del nuevo producto. Luego pasamos a la fase de crecimiento. Algunos productos, como lo que se ve de color celeste, se dice que los productos no van a tener crecimiento. Solamente se pasan a la decadencia. Mientras que la línea azul sí tiene un crecimiento exponencial. Y hasta que llega a su etapa de madurez. La etapa de madurez es donde se venden la mayor cantidad de productos. Y luego pasa ya a la etapa de decadencia, donde van cayendo las ventas. Proceso de creación de nuevos productos. Generación de la oportunidad de negocio. ¿De qué depende? De un nicho de mercado. Si vamos a tener o no consumidores o clientes. Y también de qué depende de la tecnología de investigación y desarrollo. Por ejemplo, ¿se tienen los paneles solares? ¿Se tiene un nicho de mercado? Sí, se tiene un nicho de mercado. Hay población que no tiene fácil acceso a la energía eléctrica. Entonces, ¿por qué opta? Por paneles solares. Y con eso viene trabajando en sus hogares. Concepto de prototipo. ¿Es la primera versión de un producto? ¿O las primeras versiones de un producto? ¿Para qué nos sirve? Para evaluar mejor los requisitos o las características que tenga un producto. ¿Para qué más? Para probar opciones de diseño. Podemos probar distintas opciones de diseño con los prototipos. Características de los prototipos. Tienen una funcionalidad limitada. Poca fiabilidad. ¿Qué es lo que se busca con estas características? Por ejemplo, si quiere crear un avión. Entonces, se crea un prototipo a escala. ¿Para qué? Para probar sus características. Con esto, ¿qué nos permite? Ya no fabricamos un avión, ¿no? Sino solamente a escala. Que reducimos el presupuesto. ¿Qué más? Ganamos tiempo de desarrollo. Si tiene problemas este prototipo, hacemos otro prototipo con las mejores características. De las características que está fallando, hacemos nuevas características para este prototipo. Entonces, ¿qué estamos ganando? Siempre en el tema de costos, el presupuesto. Los días de desarrollo. Y estamos generando prototipos de modelos a escala geométrica. Etapas de un prototipo. ¿Cuál es el primer paso? Definir el propósito del prototipo. ¿Con este prototipo qué buscamos? ¿Qué características buscamos analizar con este prototipo? Establecer el nivel de aproximación del prototipo. ¿Cuál va a ser la aproximación más cercana se va a tener al producto? ¿O solamente ciertas características del producto? ¿Bosquejar un plan de trabajo experimental? ¿Para qué? Para poder probar nuestro producto en real, en el campo. ¿Crear un calendario para la adquisición, construcción y prueba? Tenemos que organizarnos para definir los tiempos y cumplir con los tiempos de fabricación de los prototipos. Se tiene varios prototipos en diversas industrias. Por ejemplo, tenemos en la industria del café o específicamente en los vasos. ¿Qué nos dice este vaso? Es autocalentable. ¿Qué más? En la foto de la derecha hacia arriba, ¿qué tenemos? Una nave voladora. ¿Se tendrá en el futuro? Puede ser. ¿Qué más? Para la foto del medio. Para las personas inválidas por algún motivo, enfermedad o accidente. Entonces, ¿qué se tiene? Prototipos para que las personas puedan caminar. Existen muchos prototipos que se pueden crear en todas las industrias. Creación de prototipos. Tenemos la impresora 3D, donde se crea o se fabrica un prototipo deseado. Otro prototipo. También tenemos el CAD diseñado. ¿Qué es el CAD diseño? ¿Qué es el CAD diseño? Así sea. Otro computadora. Que tenga los programas pilotos automáticos. Entonces, Google está haciendo ventas por Autocad desde hace varios años. También tenemos otras empresas como Manufactura, Asistida, Uber, que también están haciendo prueba. Dentro de Autocad tenemos las máquinas CNC. Entonces, tenemos los productos presadoras CNC. Con estas máquinas también se pueden crear y fabricar prototipos. La madurez y la decadencia. Dentro de los prototipos, ¿qué es lo que queremos? Evaluar algunas características, varias características o el producto en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!